¿De dónde voy a agarrar yo para apagar la luz? ¿Quién me trajo esto? Estas fueron las palabras que doña Lupe exclamó luego de saber que un lector de El Diario se había conmovido de su situación y la apoyaría económicamente. Yo me siento apoyada por su corazón que ustedes tienen, ¿verdad? Y mire, yo no le voy a negar, hace rato vinieron unos señores de una troca que hablaron con mi hijo, con mi otro hijo, ahorita está aquí, y me vinieron y que también parece que me van a ayudar con el techo. Aún con la incredulidad sobre si el apoyo le sería acondicionado, la mujer de 78 años de edad tomó el dinero en su mano y con lágrimas a punto de caer en sus ojos, agradeció el gesto altruista. ¿Qué hago yo aquí donde estoy sentada? ¿Qué hace él así como está? En la noche nomás oyendo el goteader, el goteader, el goteader, el goteader. Dijo que lo primero que hará será comprar comida para ella y su hijo, que a sus 45 años padece de epilepsia y no puede valerse por sí mismo. Que tienen corazón, porque como les dije el otro día, ustedes vienen de corazón y de voluntad, por algo, porque el de arriba los manda, no vienen porque vienen ustedes de por sí, porque hay una mano, bueno yo soy creyente de edad, hay una mano poderosa que los guía a uno, que los guía a uno y esa mano los mueve a uno para todos lados. Con imágenes de Mauricio Jiménez e información de Francisco Chávez, El Diario.